Igual lo que deberíamos plantearnos es una reforma, no del código penal, sino de la judicatura deportiva, de cómo se tenía que hacer, de que prescriba en tres años. Que el problema es este, que como ha prescrito en tres años, solo se puede ya ir al código penal, ¿no? Es que lo de los tres años, que es una cosa que lleva mucho tiempo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. O sea, fíjate cómo a Armstrong le quitan años después los tours de Francia. Años después, ¿eh? Sí, sí, muchos, muchos. Y quiero decir, sería inconcebible que hoy supiésemos que Armstrong se había estado dopando y que tuviese todavía los tours. Mira, acabar de poner un ejemplo perfecto, acabar de poner un ejemplo perfecto, tal cual. Claro, es que fíjate el prestigio del tour después de que un tío tenga siete, habiendo reconocido que se ha dopado. Es que sería terrible, ¿no? Sería terrible. Entonces, lo de los tres años a mí se me antoja insuficiente, porque desgraciadamente este tema, ¿no? Este tipo de corruptelas y tal, muchas veces se estapan con el tiempo. Bueno, cuando se van, cuando se van. En este caso, el tema lo sabemos por Hacienda. Porque el tipo este intenta, vamos, deja de declarar esas facturas y Hacienda le caza. Pero es que si no, si no este tema... Ah, ni salen, ni salen, ni salen, ni salen. Sí, 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 está claro. Sí, es tremendo. Oye, ¿qué opinas de que el Madrid no firme el comunicado de la Liga? Pues creo que ya para mí va siendo hora de que se manifieste en algo, ¿vale? Pero lo de la Liga puedo entender que no firmen ahí, porque al final no podemos negar que el Madrid está completamente enfrentado a la Liga. Hay un párrafo ahí al final que habla a la Liga de la transparencia, de... Es como que de alguna manera como que es un último párrafo donde se autocomplace, ¿no? La Liga. Y claro, el Madrid no está de acuerdo con eso. Entonces entiendo que no se meta ahí el Madrid. Pero creo que en algún momento tiene que sacar algo, aunque sea protocolario, ¿sabes? Algo en plan... Oye, entendemos que los hechos que se están conociendo a través de la prensa son de enorme gravedad. Creemos en la necesidad de la integridad de la competición. Y por tanto, bueno, pues solicitamos que se produzca una investigación a fondo sobre estos hechos. Algo así. Muy escueto, muy aséntico. Si quieres no mencionas el Barcelona y ya está, ¿sabes? Pero creo que algo toca, sí. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. El tema, lo que decimos. Yo lo veo complicado porque según nos cuentan lo que tiene que pasar es que un árbitro salga o que se filtre algún pago de negría a un árbitro y lo veo prácticamente impensable o muy complicado. Aunque dicen que van a salir unos audios hoy, ¿no? No sé si... Yo que ir diario, han dicho, del mundo. No sé quién iba a sacar audios. No sé si va a ser así o no. Sí, van a salir audios en el mundo y bueno, hay que ver. Hay que ver en este caso a ver qué es, ¿no? Porque la sensación es que va a ser algo relacionado con el contenido de los burofax. Esa es la sensación que tengo ahí. Sí, bueno, vamos a ver. Es que, claro, el término favores personales, que es lo que decía Urrizquieta, claro, da entrever que limpio todo esto no es, que está claro. Pero, ¿tú crees que la UEFA o la federación se puede meter ahí a hacer algo? A ver, yo creo que el contenido de ese burofax es, digamos, que alimenta sospechas, ¿no? Pero no es una prueba de cargo tampoco. Ya. Es decir, no es algo que automáticamente te lleve a la conclusión de que, bueno, pues, de que el Barça le estaba pagando para influir los árbitros. Es, bueno, es algo indiciario, es algo que te puede llevar a esa sospecha, pero no es una prueba definitiva, ¿no? Bueno, entonces, lo más que yo creo que, insisto, es que para mí lo grave lo conocimos ya el primer día. Sí. O sea, lo más importante lo conocimos el primer día. Y es que este señor había cobrado durante muchos años del Barcelona cantidades millonarias. No, es que es increíble que eso no sea delito. Es que eso tiene que ser delito ya. Claro, es que eso ya, quiero decir, sabiendo eso, que es lo que conocimos el primer día, yo creo que ya... Debería dar para delito, sí, sí, sí. No, necesitaba yo mucho más, la verdad. Ya, yo tampoco, la verdad.